Pero, ven, porque va a presentar la nota de una persona que a nosotros dos nos tocó muchas veces cuando hacíamos vivo el lunes, trabajar con él Y varias veces en Teletón Y reírnos, y sigue siendo un tipo realmente espectacular Y hace mucho tiempo que no lo saludo, por eso voy a quedar aquí para el gusto de saludarlo A lo largo de estos 24 años de la Teletón chilena se ha generado una solidaridad enorme que debe llenarnos de orgullo, de legítimo orgullo y más meritorio aún hemos sido capaces de contagiar el espíritu a centenares de artistas de todo el mundo que han venido a apoyarnos en cada evento Aquí quiero recordar, entre todos estos hombres y mujeres que nos han visitado, a este artista Él es un embajador de la sonrisa de los que hablamos en español Un embajador del mundo hispano Recibamos con un gran, gran aplauso en Teletón 92 al humorista Sandy Manuel, ¿por qué doblan las campanas? Y las estarán por guardar Imagínenselo cuando llegó de golpe al negocio y dijo ¿Me da? Si con uno le sobra, a mí el otro zapato con él lo ato Dios los bendiga, muchísimas gracias Lindo Gracias Mario, gracias a todo corazón Los adoro, los adoro Gracias Sandy Por traernos buen humor Gracias Sandy Muy bien, saludamos con este aplauso a Sandy que viene hoy día en una condición muy diferente Le vamos a dar un buen aplauso Producto de la diabetes ha sufrido la amputación de sus dos piernas ¡Qué gusto más grande! Acércate acá Sandy Nosotros le hacemos el flete Yo... La primera pierna te la amputaron hace como tres años ¿Qué sentiste cuando te dieron esa noticia? Una noticia difícil Bueno, realmente fue rabia para mí porque me estaban cortando algo que me gustaba caminar, andar, ir, viajar, venir y gracias a Chile y a la Teletón que voy a estar de pie nuevamente de todo corazón Tu familia ha sido importante en eso, ¿no? Claro que sí Muchas gracias Mario ¿Tienes una hija? Tengo una niña de 5 añitos y 8 meses y un gallo de 44 ¡No me digas! Sí Y tengo dos nietos se pelean por levantar a Upa a la tía ¿Hace poco tiempo te cortaron la otra pierna también? Seis meses hace de esto, seis meses Por la diabetes también Por la diabetes Pero la tenemos controlada Me quería consumir un poquito pero la tenemos controlada Bueno y ahora debo decir que Sandy ha sido muy generoso con nosotros y teníamos que por supuesto devolverle la mano Para esta iniciativa hemos contado con la clínica de los coibos que se ha encargado de su rehabilitación junto a los profesionales de la Teletón Él tiene sus piernas ahora y nos promete en algún tiempo más ponerse de pie para actuar ¿De pie? Sí, por supuesto Este... Ha sido muy reciente todo esto de la rehabilitación que gentilmente se han dedicado a hacerme en esa clínica y por ende el cariño que han puesto también los técnicos los terapeutas los ortopedistas la doctora Luz Jenny de la... del Instituto de la Teletón que los visito ahí y me conmueve tanto ver esos niñitos Yo soy una frutillita una guinda en la torta Lo mío es prácticamente nada en relación a todo lo que vi La verdad que es una hermosa cosa lo que hacen todo lo que están en la Teletón Gracias al señor Don Francisco A ustedes por todo esto que están reuniendo y haciendo Sandy ¿Qué se siente después de estar un tiempo en una silla de rueda con soñar la oportunidad de volver a ponerse de pie? Y es importante porque a mí me encanta hacer divertir la gente Yo quiero morirme en un escenario No quiero que me lleven No tengo un pie en la tumba Tengo los dos ahora Pero... Bueno Dejémoslo hacer lo que él sabe hacer Pues Andy ¿Cómo no? Haga humor Un aplauso para Sandy Gracias Gracias chiquito mío Gracias Gracias De tiempos muy lejanos siempre estuvo el humor Fíjense que época de los conquistadores Cuando un sacerdote español llevaba a un indio adoctrinándolo El indio iba atrás de él y por ahí dice Montaña Montana Sigue caminando Palmera Palmiera Palmiera Sigue caminando Una india y un indio en una cueva haciendo cosas de indio nomás No le puede explicar el misionero lo que están haciendo y le dice indio andando en bicicleta saca una flecha de la canana y lo mata ¿Por qué hiciste eso criminal? Mi bicicleta Algunos de ustedes saben de que a mí me gusta hacer un poco de fonética por ahí cantar una canción por ejemplo Alemania Uno pajarito que volando pasó se vi que no me quería Si está la hueva Voy a dejarla la canción para contarles el chiste Había un señor alemán que entra en un restaurante y no sabe hablar castellano y tenía miedo de titubear ante el profesional y escucha que alguien había pedido de comida bife de chorizo y este vocalizaba bife de chorizo bife de chorizo bife de chorizo se sienta a la mesa hermoso y dice ¿Qué se va a servir señor? Un bife de chorizo y comió bife de chorizo al día siguiente bife de chorizo al otro día bife de chorizo Hacía 43 días que venía comiendo bife de chorizo Un día quiso cambiar el paladar y como escuchó que habían pedido omelette le gustó Omelette 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 Se sienta ¿Qué se va a servir señor? Un omelette Muy bien ¿De qué lo quiere? ¿Jamón o queso? De bife de chorizo Bueno Un gran aplauso para Sandy Sandy te esperamos de pie en la próxima Teletón del 2003 Este aplauso para nuestro humorista Gracias Y a través de él el aplauso y el agradecimiento para todos los artistas que han prestado su colaboración su apoyo y su talento para nuestro teletón El amor y el humor en una sola persona Bien Sandy Muchas gracias Que te vaya muy bien Muchas gracias Don Quique